En Linares se llevó a cabo la ceremonia para entrega de dinero a personas asociadas al rubro de la locomoción colectiva. Los recursos entregados provienen del programa Renueva tu Micro y Colectivo, financiado a través del gobierno regional del Maule y que tuvo un costo total de 2.500 millones de pesos. Son más de 2.100 millones de pesos y en lo particular de la provincia de Linares 547 millones de pesos para renovación de taxis colectivos y taxibuses. El Consejo Regional, representado hoy día por el presidente, los 20 consejeros regionales prestaron votación unánime y positiva para poder ir en ayuda de este gremio que no lo ha estado pasando bien a causa de la pandemia. Recordemos que también en el año 2019 tuvimos la crisis social, se nos junta con el año 2020, y vamos caminando nuevamente en este año 2021 en las mismas circunstancias. En la provincia de Linares, el beneficio alcanzó a 29 postulaciones, completando un monto de 547 millones 460 mil pesos de subsidio para la renovación de flota. Primero agradecer a los microempresarios, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios de la locomoción pública, tanto mayor y como menor, no solamente de la ciudad, no solamente de Linares, sino de la provincia, porque somos cabeceras de provincia, pero además Linares se articula con el resto de las ocho comunas rurales, y por lo tanto la conectividad es tremendamente importante. ¿Y cómo no va a ser importante en época de pandemia, y cómo no va a ser importante si además tanta gente requiere movilizarse? Los beneficiados valoraron esta iniciativa, recalcaron que este periodo no ha sido el mejor para ellos, pero que esto les permitirá mejorar la calidad del servicio que ofrecen. Sin duda, este beneficio representa un incentivo grande para la renovación de la flota de taxibuses, bueno, no solo taxibuses, también un beneficio para los taxis colectivos, y a la vez nos ayuda a prestar un mejor servicio al público usuario de la locomoción colectiva. De este programa se invirtieron 2.149 millones 100 pesos para la renovación de buses, con un total de 102 postulaciones enviadas a pago para el transporte mayor de la región del Maule, previa aprobación de los recursos por parte del Consejo Regional.